bro saluda para youtube wow mira 20 sec bro 20 sec es como 3 millones de euros es malo este carro está aquí aquí solo es malo es más de 3 millones imagínate que caro 2 millones de euros bien bien caro rs4 blando grey caro 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 ¿Tú? ¿Tú? Soy Benavís, después. Ah, ok, 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 ok. ¿Dónde tú me digas? Ah, ok, ok. Tú, es que, a ver. Tienes muy buenas manos. Sí, es bueno. Porque no cualquiera sabe controlar eso. Sí, pero este coche es para las piernas, ¿sabes? A ver. Es para las piernas, no para el drift. Es para las piernas, no para el drift, pero es muy... Uh-huh. Muy nimble. La ventaja es genial. Tenemos una alta ventaja de ventaja. Normalmente, menos con la ventaja. Sí. Pero con esta ventaja, es más alta. Entonces, le puse la ventaja de ventaja, porque la temperatura va a subir. La ventaja no es buena. Mira la montaña aquí, de Marbella. Para la ventaja, menos expectativa. Chicos, yo sé que, como dice Art, en la cámara no se aprecia el sonido real que hace el coche, ni las sensaciones, pero de verdad, tío, guau. Mira, atardecer, M2 Competition, montaña de Marbella, ¿qué más se puede pedir? AñadA? ¡Gracias! Añadوا, añadá,ñad।. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!